Muy buenos días tengan todos ustedes. El Ministerio Público quiere a esta hora de la mañana informar a la Nación Venezolana de una importante acción judicial coordinada desde el día de ayer durante también horas de la madrugada del día de hoy y obviamente durante toda esta mañana para lograr en base a unos hechos que comprometen a la alta gerencia y la Junta Directiva de CITGO detener por la vía judicial una serie de hechos que tenemos acá como prueba en unos contratos que previamente esta Junta Directiva firmó y que voy a explicar comprometían inclusive no sólo el patrimonio nacional sino el futuro de esta importantísima filial como lo es CITGO me estoy refiriendo a que obtenida el Ministerio Público por una información de inteligencia que veníamos trabajando de forma coordinada con el DGCIN con las autoridades judiciales al más alto nivel pudimos detectar que la alta gerencia de CITGO Petroleum Corporation valiéndose de su investidura como representantes legales de la filial el pasado 15 de julio del año 2017 firmaron un acuerdo internacional con las empresas financieras las voy a mencionar Frontier Group Management LTD y Apolo Global Management LLC basándose para la firma de ese contrato que he mostrado acá en una presunta refinanciación de los programas de deuda del año 2014 y 2015 para solicitar por esta vía préstamos bajo condiciones totalmente leoninas desfavorables para nuestra principal industria como es PDVSA y lo más grave lo más grave ofreciendo como garantía nada más y nada menos que la propia filial CITGO como ustedes entenderán nada más y nada menos con este breve y apretado resumen aquí se estaba comprometiendo nada más y nada menos que no solamente el futuro destino de nuestra filial sino el patrimonio de la República Bolivariana de Venezuela ¿qué permitía este contrato? permitía nada más y nada menos que un financiamiento oído a esto por un monto de hasta cuatro mil millones de dólares sin contar por supuesto para la firma de este contrato con el beneplácito del Ejecutivo Nacional de la República es decir lo hicieron con total discrecionalidad extralimitándose de sus propias funciones sin siquiera comunicar o coordinar con las más altas autoridades competentes y por supuesto como dije inicialmente exponiendo a la filial petrolera a una posible situación de índole penal por incumplimiento que pudiese ocurrir obviamente de los diferentes contratos que estos han suscrito quiero destacar que Citgo es la principal empresa refinadora de petróleo y comercializadora de gasolina lubricante y petroquímico que tiene Venezuela en los Estados Unidos no estamos aquí hablando de una bodega que vende papelón en el Tigre o un almacén estamos hablando de nada más y nada menos que esta junta directiva colocó en peligro a Citgo las investigaciones van a arrojar y van a determinar las razones por las cuales esto ocurrió quiero destacar que Citgo es la mayor filial de la estatal PDVSA representando nada más y nada menos que un pilar fundamental para la economía nacional quiero destacar otro elemento de carácter irregular quiero hacer notar que la empresa Mangore S.A.R.L. intermediaria en la negociación posee entre sus directivos el ciudadano Zavalia Paunero quien se encuentra vinculado a los Panama Papers así como también al venezolano Juan Carlos Udiño Espinel ahora bien por qué menciono a esta intermediaria que apareció aquí entre lo que hizo la junta directiva de Citgo a través de esta inversionista resalta que los mediadores obtienen nada más y nada menos que un 5% calculado sobre el monto total de la financiación de la transacción presupuestándose la existencia de un nexo entre obviamente la alta gerencia hoy cuestionada y esta sociedad con el propósito también de ocasionar daños patrimoniales a la caja financiera de PDVSA por lo tanto frente a este hecho y aquí yo estoy demostrando estamos demostrando con suma responsabilidad y le estamos respondiendo con hechos a aquellos escribidores de oficio que quieren de manera para mí totalmente indigna crear una matriz falsa sobre cuál es el destino de la lucha que el Estado venezolano en su conjunto con el apoyo incondicional del jefe de Estado presidente Nicolás Maduro hasta el más modesto de los funcionarios policiales que nos acompañan en esta tarea como órgano auxiliar de justicia comprometidos por adecentar PDVSA han pretendido por el desconcierto y también para mí al final por el apoyo el apoyo a esta empresa cuasi delictiva y a esta gerencia totalmente anti-venezolana han querido desvirtuar esta lucha a fondo por adecentar PDVSA por sanear PDVSA diciendo que forma parte de una lucha interna ¿cuál lucha interna puede decirse que es esto? esto es corrupción corrupción de la más podrida calaña que debe ser castigada y sancionada independientemente que quienes estén involucrados sea la más alta gerencia de sigo ellos tendrán que ahora que responder ante la justicia por lo que yo aquí he narrado y en este sentido nosotros hemos comisionado a el fiscal 55 nacional con competencia plena quien en coordinación con el tribunal tercero de control del área metropolitana de Caracas intruyó las órdenes de aprehensión que ya se hicieron efectivas en la mañana de hoy en contra de los siguientes ciudadanos José Ángel Pereira Ruimic presidente de CITCO detención ocurría aquí en Caracas Tomeu Vadel Recalde vicepresidente de operaciones de refinación Alirio Zambrano vicepresidente y dirigente general de refinería Corpus Christi Jorge Toledo vicepresidente de suministro y comercialización Gustavo Cárdenas vicepresidente de relaciones estratégicas con los accionistas gobierno y asuntos públicos y José Luis Zambrano vicepresidente de servicios compartidos estamos hablando exactamente de seis altos directivos ya aprehendidos luego de leérseles todos sus derechos como debe ser pues en un estado democrático y de justicia para que efectivamente se inicie como en efecto va a ocurrir un juicio donde el ministerio público va a imputar a estos ciudadanos por los delitos de peculado doloso propio concierto de funcionario público con contratista legitimación de capitales y asociación quiero destacar lo siguiente estos funcionarios que he mencionado fungiendo o sea yo aparecía como elementos facilitadores para la estrategia pienso yo y es lo que nosotros estamos analizando como una estrategia de presión internacional tal vez al servicio es lo que uno termina concluyendo de manera perceptiva de una potencia extranjera en contra del país porque hay que tener una visión totalmente anti venezolana para colocar en riesgo nuestra principal filial estatal como lo es CITGO así de manera impune sin que ellos pensasen pudiese hacerse nada pienso igualmente que en el caso del ciudadano Pereira quien fungía como presidente de CITGO el 9 de febrero del año 2014 según lo que nosotros hemos recabado ofreció información confidencial sobre la estrategia de negociación de Venezuela con respecto al conflicto con la transnacional petrolera Conoco Philips cuya participación en operaciones conjuntas con PDVSA ha sido revocada previamente esta información no la estamos nosotros inventando en el ministerio público la hemos obtenido a través de un cable filtrado por Wikileaks y firmado por el funcionario de la embajada de los Estados Unidos en Caracas de apellido Cofield en conclusión yo quiero destacar que esta lucha por la justicia por el orden interno dentro de PDVSA por sanear PDVSA de una especie de ya yo diría delincuencia organizada que se ha ido estructurando de forma sistemática en varias de sus propias filiales ha sido para nosotros un norte fundamental desde que llegamos a este ministerio público lograr no solo desmantelarlo sino que efectivamente resarcir el daño patrimonial al país muchos de estos gerentes están vinculados a empresas cuasi delictivas también a varias de ellas se le ha incautado bienes otras estamos estudiando sus documentos para proseguir en esa investigación y lograr también ese objetivo y el objetivo final del ministerio público será la repatriación del capital que se nos ha impunemente robado yo quiero agregar a esta trama asquerosa que hemos aquí develado los contratos que hemos descubierto con sobreprecio en la faja petrolífera del Orinoco también con empresas muchas de ellas fantasmas sin ejecución de obra el sabotaje a Petrozamora con los daños patrimoniales que ya se conocen 15 millones de barriles una pérdida mil millonarias en el caso de la faja petrolífera del Orinoco estamos estudiando contratos que se adjudicaron de forma irregular 41 mil contratos por un monto de 35 mil millones de dólares ahí tenemos mucho trabajo por hacer aún se suma a esa la trama de corrupción en Baribén a esta de Cico que estoy mencionando se suma a esa la devastación de vehículos vinculados con mafias que trafican carros vehículos que pertenecían a PDVSA que terminaron en manos de delincuentes en PDVSA Monaga se suma a otras tramas que por ahora no voy a anunciar porque están en plena ejecución con órdenes de aprehensión que también tienen que ver con otras filiales de PDVSA que resume todo esto una lucha sin cuartel en favor de la justicia la verdad por el adesentamiento de nuestra industria petrolera por entender que esta es una lucha consensuada de todos aquí nadie puede estar en este momento utilizando maniobras discursivas para implosionar lo que se está haciendo sino todo lo contrario yo creo que esto ya ha ganado el apoyo nacional y este golpe que se le ha dado a esta actuación donde con este leonino contrato se pretendió prácticamente que colocar en riesgo a Citgo se tomarán las acciones correspondientes en este caso el ejecutivo sobre lo que será pues las próximas acciones si está judicializado este caso este contrato por supuesto queda prácticamente no solo en suspenso sino está totalmente de arriba abajo en entredicho por las razones que aquí he expuesto y que aspiro el país de manera unitaria nos apoye quiero finalmente reconocer pues todo el apoyo de los poderes públicos nacionales en esta tarea tan ardua y sumamente peligrosa meticulosa de mucho sacrificio que reivindica este ministerio público y lo aleja de la anterior gestión que lo que hizo más bien fue favorecer a este tipo de actuaciones al margen de la ley para extorsionar y para utilizar bufetes privados y negociar más bien en vez de judicializar estos casos vamos hacia adelante vamos con pie seguro entendiendo que apenas esto está empezando y esta lucha que es una lucha nacional no solo rinde su fruto cuando se hace justicia sino también cuando el país entiende que es una lucha por la ética por la moral una lucha por la verdad una lucha por los derechos humanos de la nación venezolana y en este sentido pues agradecer a los cuerpos auxiliares de justicia que nos han acompañado al poder judicial al ejecutivo nacional liderado por el ciudadano presidente maduro a todos los funcionarios del ministerio público nuestros anegados fiscales que trabajan para esto hemos trabajado hasta altas horas de la madrugada y durante toda la mañana de hoy de manera coordinada para blindar de forma legal y jurídica las acciones que no se diga que aquí se está haciendo nada sin que se estén blindando cada una de las situaciones que establece la propia legislación venezolana y nuestra constitución que es un estado social de justicia y derecho pero que no va a seguir permitiendo la impunidad en tal sentido con estos nuevos aprendidos llegan a una cifra cercana a la yo diría a la docena ya a la docena de altos gerentes privados de libertad por estas acciones en contra de nuestra economía nacional parte del déficit fiscal que vive el país se dé por personas que han actuado de esta manera con un ropaje de gerentes con un ropaje de empresarios pero que al final le han hecho un daño sumamente terrible a nuestro pueblo muchas gracias gracias